Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este canal y te mantienes informado. La nota que a continuación les voy a presentar es bastante triste, deplorable, incluso podría considerarse humillante para esta reportera, pero para ponerlos en contexto, el país de Alemania está sufriendo una ola de inundaciones muy grave, hay destrozos, hay gente que ha perdido sus hogares, la verdad es que la afectación económica al parecer es de importancia, muchos destrozos en las calles, ya saben todo esto de inundaciones, porque en México y en los países latinoamericanos sucede con bastante frecuencia. Sin embargo, la gente, los periodistas que se encargan de dar la noticia, pues están presentes en el país de Alemania, sobre todo los reporteros locales, estos entrevistadores, y a continuación te voy a presentar el video exacto donde esta periodista está en el lugar de los hechos y ya hay mucha gente que acude a ayudar, hay gente que pues para levantar los destrozos, para ver en qué puede apoyar a la gente que sufrió a costa de estas inundaciones, pero esta reportera, lo que pasó es que sin darse cuenta de que alguien por ahí la estaba grabando, decidió untarse de lodo, decidió pues llenarse de tierra, con el afán obviamente de pues verse en el reportaje cuando dan las enlaces, las notas, que ayudó bastante, que estuvo entre los escombros, que se llenó de tierra, de lodo, mientras estaba ayudando. La reportera, se llama Susana Olén, y pues al parecer ya fue despedida, les voy a presentar el video, aquí está, vamos a checarlo. Vean como se está llenando de tierra el cabello, la cara, incluso la ropa. Sin percatarse de que alguien la estuviera grabando. Vean como se agacha. En mi opinión, lo más triste no es que haya hecho eso, de que la hayan descubierto, sino la respuesta que dio, amigos, ¿qué creen que dijo? Obviamente no dijo que había sido su culpa, que lo había hecho pues para llamar la atención, para elevar el rating o para su imagen pública, engrandecerla. No, dijo que como ella había ayudado anteriormente, pero lo hizo prácticamente con cuidado, no se ensució, para unirse o sentirse más cerca el otro agente que si estaba sucia por los actos de limpieza, por andar ayudando. Pues se compadeció y pues para unirse, para sentirse parte, decidió llenarse de lodo. Pero dijo que esto, pues ella ya había ayudado, sin embargo pues tuvo cuidado no ensuciarse. Pero cuando vio que los demás, pues ella lo hizo, eso lo dijo en su cuenta oficial de Twitter, en su cuenta también de creo de Instagram. Y esta reportera ya fue despedida, ya decidió dejar su cargo, bueno, la obligaron prácticamente, la cesaron. Y esto es de entender porque la cadena, pues obviamente no va a prestarse para todo esto. Bueno, las declaraciones son las siguientes, después de que ya había ayudado en privado en la región de dos días antes, estaba avergonzada frente a los otros que habían ayudado esa mañana, de estar limpia frente a la cámara, porque entonces obviamente, sin pensarlo, me unté con lodo la ropa. O sea que, pues para no sentirse privilegiada, siento de lodo, porque ella ya había ayudado días anteriores, es triste porque actualmente las inundaciones en Alemania son graves, necesitan que la gente ayude, ya sea mandando víveres, ayudando a recolectar, ayudando a recoger todos estos destrozos. Y esto solo baja la calidad moral de un país que es bastante solidario, que está muy bien organizado. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Me recuerda hace tiempo en México lo que sucedió con la Buragoso. No sé si se acuerden que llegó hasta con un helicóptero oficial a presentar su faramaya, que eran puras mentiras. Es triste que la gente en todos los países se trate de valer de estas artimañas para engrandecerse. Amigos, les sugiero que se suscriban. Aquí vamos a presentar toda la información. Y nos vemos en otra ocasión. Compartan.